Lo detuvimos, Boo. Te salvaste. Sé buena niña, ¿sí? Ya es suficiente, James. Es de eso hogar, déjela ya. Eso nunca nos descubrió. También tú. Esto no debe ser así. No importa ya. La vida es diferente, asustar ya no basta. ¿Pero robarse a los niños? Robaré los necesarios para salvar esta compañía. Me desharé de todo aquel que quiera impedirlo. ¡No! Buenas noches, mamá. Buenas noches. Buenas noches, mamá. ¿Qué es esto? Simulacro terminado. Simulacro terminado. Ay, no sé qué piensen ustedes, pero yo vi que metió la pata. Pero, pero qué diantres, ¿yo qué? ¿Saben qué? Esta es mi parte favorita. ¿Corre? Robaré los necesarios para salvar esta compañía. ¿Eh? Robaré los necesarios para salvar esta compañía. ¿Qué hacen? ¿Qué? No me toquen. No pueden arrestarme. Felicidades, Olivan. Destruiste la compañía. Monster 5 Corp. Raider se acabó. ¿De dónde obtendrán los gritos ahora? La crisis energética será peor. Gracias a ti.